Hola, yo soy Diana Karenina de Vida Vegana, bienvenidos a nuestra meditación guiada de 5 minutos. Esta meditación es ideal para relajarnos, la podemos hacer en cualquier momento del día antes de dormir o si queremos hacer una pausa a la mitad de nuestro día, yo les daré indicaciones para cada caso. Les recomiendo que no hagan actividades pesadas mientras escuchan o ven esta meditación, que no vayan manejando, que estén en un espacio de relajación. Pónganse cómodos, pueden estar sentados con la espalda recta, recargados o sin recargarse o pueden hacer esta meditación acostados. El objetivo de esta meditación es ser conscientes de dónde ponemos nuestra atención y nuestra energía. Vamos a cerrar lentamente nuestros ojos y vamos a comenzar nuestra meditación. Vamos a poner nuestra atención en este momento. ¿Qué sonidos podemos escuchar en el lugar donde nos encontramos? ¿Qué sonidos podemos percibir? Ahora escuchemos los sonidos que están fuera del lugar donde nos encontramos. Hay aviones, coches, personas, la naturaleza. Pongamos nuestra atención en esos sonidos. Si nuestra atención se desvía o se queda en algún otro pensamiento, no importa. Con gentileza podemos concentrarnos de nuevo en los sonidos que escuchábamos. Vamos ahora a sentir nuestra respiración. No hay una manera correcta o incorrecta de respirar en este momento. Puedes respirar de manera profunda, superficial, hacer respiraciones largas o cortas. No hay una manera correcta de respirar en el lugar donde nos encontramos. Haz lo que te haga sentir bien. Vamos a hacer una inhalación profunda y vamos a exhalar. Inhalamos profundamente de nuevo y vamos a exhalar. Vamos a sentir que nuestro cuerpo comienza a relajarse cada vez más con cada exhalación. Ahora moveremos nuestra atención hacia nuestro cuerpo. Nuestra cabeza se siente ligera. Nuestro cuello deja de tensarse y se suelta. Nuestros hombros y brazos se sienten ligeros. Nuestro torso y cadera se hunden sobre la superficie en la que estás sentado o acostado. Nuestras piernas y pies se rinden ante la gravedad. Déjate caer. Pongamos atención en esta sensación de descanso y relajación y respiremos de la manera que nos haga sentir más cómodos. Lentamente comencemos a mover nuestros dedos de los pies y manos. Poco a poco comencemos a mover nuestras piernas y demás partes del cuerpo. Si tienes ganas de estirarte, hazlo y prepárate para dormir o recárgate de energía para seguir adelante con tu día. Podemos abrir los ojos en este momento y agradecete por haberte tomado un par de minutos para estar contigo, para estar bien. La divinidad en mí se inclina ante la divinidad en cada uno de ustedes. Les mando muchos besos, abrazos y mucha gratitud. Namasté.